¡Hola! Pues a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden Y lo dejé a medio de un día No sé muy bien por qué Y completamos el enlace social de ellos, o que sí Pero está diciendo que no me acuerdo de qué pijo hicimos O sea que eso es bueno Y... El caso es que La semana pasada Decidimos que efectivamente la democracia no funciona Y a partir de ahora A lo mejor hay algo en los zapatos Hay que terminar los enlaces sociales del equipo Porque está feo Que nada más que tengamos ahora dos Pero mira, Riese está Pero antes uno, así que seguiremos con eso Enlaces sociales del equipo Y espero no haber dejado nada importante la semana pasada De esto de decir de lo completo hoy Porque ni de coña me acuerdo No me acuerdo absolutamente nada Está Naoto, está nada en los zapatos Está Riese, puede que esté Kanji Por ahora ha estado bastante veces disponible Y creo que no me... Creo que no dije... Sí, está Kanji también Creo que no dije nada así por hacer Mari, a lo mejor Podría estar... Vamos, equipo y Mari Dije que es más importante hacer Por amor de Dios O sea que eso Hay que hacerlos y tal Y eso es bueno Voy a ver si está Mari Pero Mari estuvo el otro día, ¿no? Sí que está también Pues... Voy a hacer una partida guardada Ahora que no he hecho una todavía Por si acaso Que luego no la hago y se jode Vale Mari, Kanji, Riese o Naoto Yo creo Creo que no hay nadie más Voy a ver... Los bichos y tal Pero... Aunque no me hacen falta realmente Pero... Ah, es verdad El perro Mira, perro Ay, mierda ¿Cómo se llamaba? ¿Has... Visto al perro Poco familiar Que está mirando al Sozai de Igaku? ¡Aaah! Parece extremadamente furioso Por algún motivo Es que te llamé mal sin querer ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar hablar con él? ¿Mirarle intensamente al perro? ¿O no hacer nada? ¿Intentamos hablar con el perro? ¿Hacerle el hombre que susurraba a los perros? ¿O le miramos intensamente Para marcar nuestro territorio Y mostrar nuestra superioridad? ¿O no hacer nada? Pasivamente todo ¿Qué hacemos? No hacer nada siempre es una buena opción Fantástico No hagamos nada Esperemos que todo se solucione de alguna forma Guay Maravilloso Vale, no hacer nada no era una opción Era dejar de hablar con el perro Mirarle intensamente Fantástico El perro salió corriendo rápidamente Sientes que tal vez No lo deberías haber mirado Intensamente Te asegurarás Estás seguro de que no vendrá hoy Ya vendrás otro día A ver Habría que hablarle Pero da igual Lo hemos mirado intensamente Tampoco es que Y ya el triángulo amoroso Y lo de las otras dos chiquillos Lo vimos ya, ¿no? Supongo Creo que no ha cambiado nada Pero bueno Pillar bichos Ah, ¿con quién quedamos? Irlo diciendo mientras cojo bichos Ah, Mari Rise Naoto Okanji Y creo que no hay nadie más Vamos a cazar algún bicho No muchos Pero alguno Inaba, Yuwe, de algo que necesitaba No No me acuerdo Que necesitaba para Kijiko Pero creo que ya no me va Ya no va a crecer más Que estaría Que estaría bueno ¿Qué pijo hago? Rise Marí Ups Ey Creo que esto es nuevo He oído que la niebla Estaba machacando el botón Ah, no sé muy bien por qué Para andar más rápido He oído que la niebla es Venenosa Mi mamá lo ha dicho Papi puede irse a morir en la En la niebla Mi madre dijo eso hace un tiempo Mi papá dijo algo así también Me pregunto si no sé quién De la compañía se moriría ¿Oyes ese tipo de cosas todo el rato? Sí, lo oigo mucho Este debería morir Ella debería morir y tal Fantástico Qué buena familia No mal que la chiquilla ya ha salido un poco rara Naoto Mari Mari sube de nivel Pero me parece que la última vez no subió Mari, ¿subes de nivel? Uh, Mari está desanimada Ya que tienes a que sacó al no sé cuánto Mari va a subir Ya veo Uh, qué raro No me ha contestado De formas raras Mari honestamente no está mucho fuera Que le den Mari, haber votado más rápido Alguien dijo Mari por ahí Pues ya está Entonces iré María asiente Asiente, no sé qué más ha dicho Decide llevar a María a algún sitio donde se pueda calmar Calmar, no está calmar O sea, no está nerviosa realmente Está deprimida O sea, en esos días del mes Samegawa El río Samegawa Trae esa María aquí Parece que está Callada Hey, quiero ver un delfín Tráeme un delfín Un delfín no Pero si quieres acariciar a Kijiko Es más grande Y probablemente más peligroso Voy a contar hasta tres Para entonces Para cuando Llegue ahí Para cuando cuente hasta tres Sea mejor que vea un delfín ¿Lo entiendes? Mari parece especialmente irritable hoy Eso es todos los días Honestamente Uno Dos Tres Hey, ¿dónde está mi delfín? Hola Esto apesta Mari, ¿por qué estás tan loca? Suspiro ¿Te duele la cabeza otra vez? ¿Qué hay de la peineta? Aunque es verdad Tengo Tengo al Tengo al guardián Y al guardián de mar En los pantalones Podría haber sacado Al guardián de mar Perfectamente Total No creo que haya visto Nunca un delfín No creo que tengan Wifi En la habitación esta Ni nada ¿Te duele la cabeza? ¿O qué ha pasado Con la peineta? Y eso ¿Qué pasa con la peineta? No lo sé No quiero pensar sobre ello Mi cabeza me duele Mi cabeza no me dolerá Siempre que no piense demasiado Fantástico Maravilloso Es como las Las Barbies Estas falsas De los Simpsons Como se llamen Que no me acuerdo ahora Si pensar demasiado Produce arrugas A mí no me mire Solo soy una chica Mari parece que está Ausente Ya no importa He dejado de intentar Recordarlo Lo intentaste Creo que tu enlace social Del 6 al 7 Fue recordar Y ya está Del 5 al 6 Por amor de Dios Tampoco lo has intentado Muy fuerte No tiene sentido intentar Buscar Respuestas Al final No podré Resolver nada No podré Sí Aclarar nada De todas formas No te rindas Te estás rindiendo Cobarde La Stacy Malibue Verdad no me acordaba El nombre Hace un millón Que no veo el capital Hace un millón Que no veo los Simpsons Las nuevas temporadas Son todas una mierda 7 o 8 Tenemos ya con Mari No está mal No te rindas El poder de la amistad Lo solucionará todo De alguna forma ¿Qué puedo Hacer al respecto? No puedo recordar No puedo recordar Nada Pensar hace que mi cabeza Me duela Y Y aunque salga algo Aunque aparezca algo Aunque recuerde algo Se desvanece Al siguiente instante Odio esto Estúpido Asqueroso ¿Qué más da? Uh Déjame sola Odio esto Me duele la cabeza Todo lo que quiero Es simplemente recordar Sientes La emoción Descorazonada De Mari Tal vez deberías llevar A un hospital O algo No quedarte mirando ¿Entiendes a Mari un poco más? Pues nada Buen trabajo Nivel 8 Sí Nivel 8 ya Wow Pues no está mal Pensaba que era menos nivel Pensaba que sería Estel 7 o algo Pero bueno Es verdad La botella se rompe en su cabeza No se rompe con enlaces Social pero se rompe Dentro de su cabeza Cuando piensa demasiado A lo mejor Tiene el secreto Para desbloquear el sonido De romper botellas Que tanto echamos De menos del 3 No es lo mismo Sin poder romper botellas A cada momento Olvídalo No necesito recuerdos Estoy mejor sin saber Ok Esto ha sido Maravilloso Ya vas a Mari de vuelta A la sala de terciopelo Y te vas a casa Guay Hemos Este nivel De la valió Pa mucho Podemos trabajar Como tutores hoy Y es lo que voy a hacer Tampoco hay más Que hacer Podría Ver el jardín Pero a estas alturas Que le den al jardín Tengo objetos de to O sea que Que le den Y la nevera Sigue pareciendo Como siempre Vamos a hacer detutor No hay nada más Por ahora Así para hacer Salvo que No sé si pesqué en el río La última vez Tengo que darle de comer Al Un momento Hablando de darle de comer Bueno no otro Pero no No tú La loca de los peces ¿Le puede dar el pez? Oye loca Te di el pez He venido para celebrar Para hacer una ofrenda Para el cumpleaños De mi chiquillo Pero mientras estaba rezando Un gato Cogió el pez que tenía Estúpido gato No tiene fondo ¿Tienes alguna enversima? Creo que sí Tengo dos Toma uno Muchas gracias Esta es una expresión De mi gratitud Por favor toma esto Otra piedra ¿Quieres más? No, no quieres más Bueno pues Vendré por las noches A darle peces a la loca A esta que tenía que haberlo hecho Hace un millón de años Y no lo hice Anda mira está el capitán Sonrisas Que también sube ahora Pero me da igual A ver si es parte de mi equipo Ahora ya no No tenemos amor suficiente Para todos Tenemos que elegir Nada más que algunos Y otros no Y que le den Vámonos A tutorizar al chiquillo Y tenemos a Mara Y a Sue le encanta a Mara Aunque Para ser honestos A todo el mundo Le encanta a Mara Mara es la mejor persona Y ya está Has Tutorizado a Sue Esto forma un círculo aquí Con un radio igual De la base del triángulo Y la altura es Empiezas a explicarle El problema De una forma fácil de entender Mi expresión ha aumentado Aunque ya da igual Uh Té ¿Qué piensas de la escuela? ¿De tu escuela? Es divertida Es estricta Es aburrida O sea Divertida Aburrida Es Debatible Pero estricta Por amor de Dios Si nada más Que hay mamarrachos En el alumnao Y en el profesorao Sobre todo Cojones Es rara Es divertida Es estricta O es Aburrida Hay muchos asesinatos Bueno Técnicamente En el instituto Solamente uno Ha habido secuestros Secuestros Sí Que también es entretenido Luego como historia Pues Es bastante bueno Si no tienes para romper el hielo Pues sabes que han secuestrado Otro en mi instituto Y ya está Pero Pero lo que es asesinato Es realmente solamente La novia de Yosuke Muerta Como se llame A quien le importa Era Su única Importancia Era morirse Solamente valía para eso Pero se le dio bien Es divertida Me lo suponía Su Parece Que está decepcionado Pasando a otra cosa Hay un estudiante de intercambio En mi clase Menosprecia todo Aquí Dice que Somos una panda de paletos Viviendo En el culo del mundo Todo el mundo El ignora Ajá Tiene un nombre Ese Soy un estudiante de intercambio También Bueno Estamos en el pueblo O hazte amigo suyo Yo también soy un estudiante de intercambio Así que es eso No lo sabía Su parece sorprendido Así que es por eso Que es por eso que Su piensa School es la Joder School Wow Ah Cerebro Cambia el La escuela Es una molestia Todos mis compañeros de clase son estúpidos Si las lecciones Que intentan enseñar Son absolutamente inútiles No te creas que el instituto va a ser mucho mejor Y mucho menos si vas al mío ¿Qué fue la última clase que nos han dado? ¿Cuál fue la última lección de verdad que nos dieron? ¿Que Napoleón inventó los jarros este de cristal para conservar la comida? Creo que es lo único medianamente interesante que me han dicho Y no sé qué de una montaña en Marte me parece El Olympus Mons Pero ya No recuerdo nada más que estuviera realmente relacionado con nada Tus lecciones son mucho más fáciles de entender Eso es porque estoy cheto en las estadísticas Parece que Sue Se está abriendo a ti Poco a poco Eso es porque me como todas las verduras Y las creo yo mismo también Hace mucho que no voy a ver las semillas No me deben quedar muchas Hablando de todo un poco Siente gesto relación con Sue Es más mejor al máximo Y debe ser nivel 3 o 4 Y ya tendré que quedar varias veces con él Para que empiecen a subir Nivel 3 de la Alcana Torre No es verdad Murieron 2 Morooka murió No me acordaba de Morooka Echo de menos Era entretenido No se acabó el tiempo Este es un buen Un buen punto para dejarlo Así que vamos a terminar por hoy Vale ¿Qué te he enseñado? ¿Calcular el círculo? Con eso basta Has terminado la tutoría Y te dan 10.000 yenesacos Que no está mal Tienes el día libre de la escuela Ah, es domingo Has hecho todo lo que pudiste Ahora solamente puedes esperar Que se recupere el anaco ¿Qué hacemos hoy? No recuerdo cuándo tiempo ¿Cuándo es el siguiente día de lluvia? Tengo que mirarlo ¿Te das cuenta que no has comprado nada? Así que vamos a ello Pero antes de eso Dejarme mirar un momento el tiempo 19 y 20 Va a haber dos días seguidos de lluvia Y eso suele ser indicación De que se va a acabar el tiempo O sea que el anaco se recuperará por fin Así que eso es bueno Ahora sí Tanaka Escuchas una canción Intentamente pegadiza Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti Hola a todos Bienvenidos a las increíbles Comayas de Tanaka El portador de tus deseos Estas son Creo que lo del portador De tus deseos Como desaparece Tanaka Es que lo dice Alguna especie de coro De fondo o algo así Pero da igual Estas son las increíbles Comayas de Tanaka El show de teletienda Que retransmitimos en vivo Para ti Garantizamos que tu compra Será de tu satisfacción A un precio justo de mercado Ahora introduzcamos Los productos disponibles Durante tres días No tengo ni idea Algún brazalete de no sé qué No sé para qué sirve Me parece bien Y añadiremos dos comidas de dieta Oh Dios mío No es boge Es una incredibilidad Y tenemos otro fantástico Producto a la venta hoy Zapatos buenos ¿No tenemos ya zapatos buenos? Este objeto popular Vuelve A la venta Pero será por precio descontado Supongo como oferta Y añadiremos un traje de batalla Rojo también Por solo 19.800 yenes Creo Casi seguro Que tengo ambas cosas Estoy Bastante Seguro Estos productos son tan populares Que solamente podemos permitir Un Un orden Por persona ¿Qué queréis pedir hoy? Tenemos 362.000 yenes Creo que lo primero A lo mejor no vale para nada Pero a lo mejor sí Pero es que los zapatos estos Creo que ya los tengo Creo que los compré en Tanaka Así que voy a comprar lo otro Para ver qué es Y no usarlo nunca Cuesta lo mismo El traje de batalla rojo Creo que tengo por lo menos dos Y los tengo equipados Bueno, hemos vendido todo nuestro almacén La venta se acabó Iros A tirarle piedras a los gatos Al parque O algo copón Así que eso Ah Las verduras están listas Para cogerlas No veo por qué no Por la mañana Y Y Y no sé qué más Ah, plante tomates Me quedaba todavía Algo más Creo que he ganado más tomates Porque estoy yo solo Y no he tenido que compartirlo Con nadie Tal vez Mira qué bien Plantaremos El panizo Y Es domingo Y no me ha llamado nadie Lo cual es raro Últimamente me estaba llamando Todo el rato siempre alguien Vamos a ver quién hay ¿Sale hasta por la noche? Por supuesto Ah, hombre Te he estado hablando precisamente ¿Necesitas alguna semilla Para tu jardín? Pues fíjate que sí Que no me quedan Ah Otro día Es que las que me das hoy Son una mierda Todas Pero bueno Voy a ver Si está el perro Hablando de todo un poco Tengo que darle El gato Perdón Aunque también el perro Tengo que buscar al perro este abandonado Al perro este que se escapó Va a completar otra misión Pero el gato de las narices Algún día se hinchará Y no pienso darle el guardián Por encima de mi cadáver El gato todavía tiene hambre Toma Amber Shima Sí Miau Por amor de Dios Tendrías que darle de comer otra vez Ahí explotes Una trucha No es posible ¿Cuántas veces le he dado de comer? El gato creo que me ha dado un soma de estos ¡Hombre! Wow Eventualmente Ya verás Como le he dado La única trucha que tengo Y esta noche Me va a pedir la loca esta Que le dé una trucha Y no voy a tener Seguro Pero la misión está completada Seguro De todas formas Mañana voy a venir Y va a tener una tercera misión O algo Como si lo viera Pero puede que no Los príncipes no existen en realidad Naoto-kun Es tan guay Y capaz Pero ahora que lo pienso Esto solo funcionaría Esto solo funcionaría en televisión Solo soy una Oficinista Humilde No hay forma de que seas capaz De conocer a un príncipe como él Eh... Sigues las noticias No las ves tú Entonces Y de alguna forma Has conseguido Evitar todos los rumores Que ha habido ¿Y por qué el protagonista No le dice que es una tía? Eh... Supongo que me iré A casi ir a ver la televisión Buen trabajo Como te quieras llamar Pero hemos terminado el gato Lo cual no me lo puedo yo de creer Ya estaba machacando el botón Y casi me salto La confirmación De que había terminado La maldita misión De las narices Desde noviembre No está mal Hablando de todo un poco Dentro de dos días Que no se me olvide En el juego Claro Hay que volver a Okina Que creo que va a haber Nuevo bicho para el gancho Para coger Vamos a ver Quien hay por ahí Entonces Ahora sí Naoto está con la moto Marie está otra vez Rise también O sea que Por ahora Marie Rise Marie está estando Mucho últimamente Me parece hasta raro Hubo una temporada En la que no salió De la puñetera habitación Marie rise Marie seguramente No suba Pero hay que quedar Varias veces ya Con la gente O sea que Que no es que Nada El perro Perro Deja que te mire Intensamente otra vez Pensé que quedó claro Que te fueras de aquí Es la misma opción Intentemos hablar con él El perro todavía está Consciente De ti No está a gusto contigo Pero parece que se ha calmado Un poco ¿Qué puedes hacer para Que baje la guardia? Y el perro parece que está Olisqueando Las cosas del Sozai Daigaku Tal vez deberías intentar Darle algo De Sozai Daigaku Tengo las tres Que yo recuerdo El último día de lluvia O el anterior Compré croquetas a posta Para tener una de cada Por lo menos Super croqueta Croqueta De Festeik A la parrilla O El festeik Normal de toda la vida Sin croqueta Ni pollas Creo que se da todo De carne ¿No? ¿Qué más da? Pero bueno Super croqueta No tan super croqueta O festeik Y ya está Qué bueno El pincho moruno Pero vamos Es festeik Lo dejamos Decidió ya Super croqueta Intentas darle Una super croqueta ¡Uf! El perro No te quita el ojo de encima Mientras se come la comida Que le has dado Creo que en realidad Daba igual cual darle Pero aún así Creo que le vamos a tener Que dar más croquetas Parece que ya no Desconfía tanto de ti Deberías volver otro día Fantástico Y Kanji también está por ahí O sea que Kanji Mari Rise Y punto No hay nadie más Un momento Cambió el diálogo De los otros chiquillos Escoge de una besota ¿Quién te gusta más? Yo o Lord Chan No Eso ya Ya la vimos la frase Mari Rise Kanji Creo que no me saltó a nadie Creo que esos sean todos Miran Yunes Sí Pero no puede estar Yosuke Así que que le den Uuuh Que lentitud Por hablar Yosuke ya está a nivel 10 Así que Ej Está reñido entre Rise y Mari Hacemos Rise Va a variar Creo que han dicho más Rise antes Podían mirarlo Pero también podían hacerlo Rise Ya digo Aquí seguimos El patentado método Del aplausometro El que me parezca Que han dicho más posese Senpai Quiero ver a Lanako-chan Quiero ver su cara No podemos ir al hospital todavía ¿Cuánto tiempo lleva ingresar? Ah lo siento Tiene Que ser más duro para ti Que para mí Sería cierto Si no fuera un robot Sin sentimientos Pero Fíjate que lo soy Porque el protagonista de persona No puede tener mucha personalidad Lo cual es bastante irónico Ah Hay algo que puedo hacer por ti Oh ya sé Vamos a salir ¿Cómo suena eso? Sí no Porque no Rise intenta Hacer que te sientas mejor Fabuloso Siempre aprovecharse de dar pena Me encanta Ya que tenemos a Cibeles Cibeles mola Y Rise va a mejorar Así que eso es bueno Sí ¿Dónde Deberíamos ir? Que sé Ah Sozai Daigaku Menos mal que se ha escogido Un sitio interesante Oye ¿Me puedes dar croquetas Para un perro? Sozai Daigaku Has venido aquí Con Rise Quien parece Entusiasmada De comer Sobre Para De comérselo Eso ha sonado Un poco peor De lo que quería Pero a la vez Qué más da Mejor incluso ¿Qué debería Tener? ¿Qué deberías pedir? Noita sea Tal vez nuestra tienda Debería hacer algo como esto ¿Qué te parece un Kebab de ganmo? Sea lo que sea el ganmo O una croqueta de tofu Una croqueta de tofu No tiene que saber a nada Ey Pero si es Rise-chan Ah Tú eres el Deputy Mayor No sé si es Alcalde O el Ayudante del Alcalde Creo que es el Ayudante del Alcalde ¿Verdad? Buenas tardes He oído la noticia ¿Sabes? Sobre la película Que van a estrenar ¿No la has oído todavía? ¿No la has oído todavía? ¿Conoces a Kanamin ¿Verdad? Kanamin Masta Van a empezar a rodar Aquí cerca ¿Verdad? Espero que pasen por Inaba también Oh ya sé ¿Por qué no preguntas? Kanamin También salió en algún momento anterior Ya no tengo nada que ver con ellos Ya más nunca Pero espera ¿Cuántos van a venir? Solo tenemos camas Pequeñas Y Solo tenemos Pequeños Lo de Bed and Breakfast Son como moteles De dormir y desayuno Por aquí Ya lo tengo Pueden quedarse en la posada Amagi Está bien Solo tengo que decir A ese Manager Que estaba Con el que estaba Hablando antes Hombre Oh Rise-chan Que bueno verte Inoue-san ¿Qué quieres hoy? Estoy aquí buscando Lugares para grabar Así que pensé En venir a verte Casualmente Pasaste por aquí ¿A que sí? Quería oír tu respuesta Una vez más Cara a cara ¿Estás segura De que no vas a volver? Yo No voy a volver Ya veo Está bien Lo entiendo Bueno Ahora puedo centrarme En mi nuevo trabajo He firmado Como manager De Kanami Mashta ¿Recuerdas Como Estuvimos hablando Sobre Esa película Sobre hacer Esa película Han escogido A Kanami Como tu Reemplazo Vamos a vender A Kanami Tengo confianza De que sea Tan popular No Incluso Más popular Que Riset Ya veo Aunque Kanami Es una Chica ordinaria Tendremos Tendremos Que Pulirla Para que Venda Pero tú Tenías Ese Brillo Diamante Bruto Tú Aprendías Rápido Te adaptabas Bien A nuevas Situaciones Tenías Esa sonrisa Que podía ser Tan fuerte O tan débil Como necesitaras Y esas Habilidad Para actuar Esa Sí Habilidades Interpretativas Tuyas Eras como Una vieja Profesional Como una antigua Profesional Podrías Haber llegado A alturas Que muchas chicas Nunca Podían haber soñado Podían soñar Eso es lo que pienso De todas formas Así que Tenías que oírlo Venir de tu Propia boca Tenía que oírte Lo decía a ti Bueno Entonces Adiós Mantente Sana Ok He venido a restregarte Por la cara De que te estamos Sustituyendo Básicamente Así que A joderse Adiós ¿Qué demonios? ¿No es justo? Después de que me hizo Irme Que decir Joder De que me hiciera responder Nunca me dijo nada De eso Cuando estábamos Trabajando juntos Habilidades interpretativas Por supuesto Que las tengo ¿Qué demonios? Decirme todas esas cosas Ahora es demasiado tarde ¿Qué nivel Tenemos con Rise? Eso Parece que Rise está llorando ¿Por qué estoy llorando? No hay motivo para llorar No hay motivo para llorar No hay nada De lo que estar triste Nada ¿Qué me pinta? Senpai No sé por qué estoy llorando No debes llorar Llora todo lo que quieras No tienes que llorar O llora todo lo que quieras Creo que es más el 2 Llora todo lo que quieras No puedo Tendré los ojos Hinchados mañana Lo cual ya no importa Porque recuerda Ya no estás en el mundo Del espectáculo Espera Eso a lo mejor No lo anima Lo he perdido todo No sé cómo Pero lo he perdido todo Ok Lo de los poderes No Tengo miedo Estoy triste ¿Qué está pasando? ¿Has perdido todo? Yo soy el que tiene El hermana en el hospital Buena hermana Prima Pero vamos Senpai Por favor Quédate aquí Quédate a mi lado Senpai Deja de decir senpai Rish está temblando Sin embargo Ya estás en una relación Con otra chica Hay quien dice Incluso que podrían ser dos Sientes que este es Un momento importante No hay vuelta atrás Agarrarla Aunque no sé Si lo dice más Como darle un abrazo O algo así O quedarte ahí Parado como un pasmarote Esto Creo que es que estamos En nivel 8 Pero ya digo No Todo el mundo Tiene el momento Al mismo nivel Esto es Otro noviazgo O no Ok Vamos a ver Creo que tendremos Que Hacer otro Strawpool Porque Estamos en momento Foyiski Uno tras otro No recordaba Que esto fuera tan pronto Pero que estamos A nivel 7 O nivel 8 Espero que sea nivel 8 Por lo menos Si no te voy a llamar Fresca Así Solo porque Así Aunque bueno Tampoco Es mucho de extrañar Viendo a tu personaje Y tal Pero vamos Ahí Voy a poner El Strawpool En el chat Entre otros Uno ya No lo he puesto Ahora sí Esperar Ahora Y voy a mostrarlo Si puedo Si nada explota Foyiski Foyiski o no Foyiski Foyiski nivel 3 Tercer Foyiski Foyiski Todos Foyiski Ya de perdidos al río ¿No? Ah mira Uno que no Total Que más dados Que 200 Pues eso Creo que no Cabe mucha duda Está reñío Apenas nada Maravilloso Ok Pues Foyiski Entonces Déjame que oculte esto Y ahora la tengo que liar Pardísima Para volver a poner Las pestañas Como las tenía Ahora es cuando Maravilloso Agarrarla O supongo que No sé exactamente Qué animaciones Pero bueno Es un momento importante No hay vuelta atrás Literalmente mormones Sí Es como darle un abrazo Es lo que más sentido tiene Pero lo pone como agarrarla Pero vamos Senpai 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 Rise ha empezado A llorar Senpai Sí, senpai Literalmente mormones Me encanta Te tengo a ti Tengo a los otros No he perdido nada Hay gente que me necesita ¿Verdad? Rise empezó a sonreír A través de las Lágrimas Pues eso ¿Seguente gta Relación con Rise Ha aumentado? Sí Definitivamente ¿Qué niveles? Nivel 8 Me imaginaba Que era el 8 Vale Igualmente Ya digo ¿No todas son a nivel 9? Rise por lo menos Es a nivel 8 Y no sé Exactamente El resto Si es que son Creo que son distintos De todas formas Los niveles El Rise Ha mejorado Su persona También Y eso Canción de estamina ¿Qué pijo es? Ah Ha mejorado una Que ya tenía Hola curativa Ahora es Canción de estamina ¿Qué hace? ¿Puedo mirarlo? Debe ser bueno Supongo Sientes el calor De Rise Mientras tiembla No hay vuelta atrás Tu relación con Rise Se ha vuelto íntima Contacto físico Contacto físico En Japón Es otro nivel Le has tocado Te tienes que casar Con él Ya está Es que no No hay vuelta atrás Le has rozado Sin querer En el supermercado Ups Estás condenado Ahora tendrás Que establecer Una relación Con él O con ella O con Lo que sea Si es un objeto inanimado A lo mejor también Porque el contacto Personal es Básicamente Es rarísimo Vamos Me voy a ir a casa ahora Tengo la cabeza Hecha un lío Necesito tiempo Para pensarlo Todo Para pensar Cómo me siento Ahora No quiero perder Nada más Adiós Senpai Si tocas un perro Te lo quedas No Te tienes que enrollar Con él Y ya está No quedártelo Es Solamente Relación íntima Ya Directamente Has visto Cómo se iba a risa Y te fuiste a casa Maravilloso Nos vamos a buscar Una buena Pero oye ¿Quién dice No hay dos sin tres? O ya está O ya está Dayı No soy